Quisiera comentarles de las lluvias que estuvieron presentándose en estos días. Llovieron 21 milímetros en estos tres días pasados y en el mes tenemos 47 milímetros. En la silla llevamos una estadística de lo que llueve aquí en Obolaredo al año. Entonces, de lo que llevamos ahorita acumulado, vamos en condiciones normales. Entonces, esperemos de que todavía va a seguir lloviendo en estos días venideros, eso espero. En diciembre todavía nos van a caer algunas lluvias como estas que acaban de pasar. Y bueno, entonces estamos en condiciones normales, sin embargo, esta lluvia que se presentó, como vieron, no fue una lluvia torrencial, una tormenta eléctrica, fue una lluvia tranquila, que más que escurrimientos hacia el río, trajo escurrimientos hacia el suelo, hacia el subsuelo. O sea, el subsuelo ya se saturó de agua, ¿verdad? Y eso pues garantiza el alimento para los ganaderos, para la agricultura, la humedad de la tierra es muy importante en esta región fronteriza que es semiárida. Entonces, bueno, trajo ese beneficio.